Guitarra Guitarra en el piso Me gustaría quedarme para ser para acá con Dios y 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